Nos encontraríamos en medio de una batalla cósmica entre los dos bandos, en medio del fuego cruzado, por decirlo así. Al estar todas las partículas en un estado líquido súper denso, la materia y la antimateria se encuentran rápidamente y se destruyen entre ellas. Como se generó un número equitativo y cada partícula de materia que choca con su antimateria es aniquilada, toda la materia quedaría destruida nada más ser creada. Toda la materia acabaría encontrando la antimateria y se habrían aniquilado, produciendo radiación pura, pero no por eso existe el universo. Si hubiese ocurrido viviríamos en un universo de radiación pura, pero no viviríamos en él porque no estaríamos aquí, solo habría radiación. El caso es que el universo está lleno de materia. ¿Cómo venció a la antimateria? Es uno de los grandes misterios de la ciencia. Una teoría es que la antimateria es menos estable y se deteriora más rápidamente, provocando un pequeño desequilibrio entre la materia y la antimateria. Este pequeño desequilibrio acabó permitiendo a la materia aplastar a la antimateria. Sea cual sea la verdad, algo ocurrió justo después del Big Bang que inclinó la balanza a favor de la materia. La batalla terminó en ese punto y lo que quedó fue una pequeña cantidad de materia que generó el universo en el que vivimos. Eso significa que somos los restos de la batalla, somos los detritos, lo que quedó cuando todo lo demás estaba acabado. Los detritos formaron todo lo que hay a nuestro alrededor, desde el suelo que pisamos hasta la galaxia más lejana. Cuando el reloj cósmico se acerca al final del primer segundo, las cuatro fuerzas de la naturaleza se han desgajado de la superfuerza única. Se ha decidido el ganador de la batalla entre la materia y la antimateria. Y las ligeras ondas de temperatura que se extienden por el universo implican que durante los siguientes mil millones de años, la gravedad unió grupos de materia para formar las galaxias. Pero sigue habiendo un misterio. Y grande. Sabemos cómo se formaron los componentes elementales de la materia, pero no sabemos lo que concede fundamento a todo en el universo. Sabemos mucho sobre el primer segundo, pero falta una pieza del puzzle. ¿Qué confiere masa a todo lo que hay en el universo? La masa hace difícil que algo se mueva, pero también que pare. Cuando nos acercamos a la Tierra, la gravedad actúa sobre nuestra masa. En la Luna, la gravedad es más débil, por eso los astronautas se mueven más lentamente. Pero su masa es la misma que en la Tierra. Incluso si un objeto no pesa nada, sigue teniendo masa. Algo debió de haberse creado en el primer segundo para conceder masa a las partículas, pero los científicos no lo han descubierto. La masa es la verdadera columna vertebral de la vida. Si no hubiera masa, el universo solo estaría compuesto de radiación y nada se uniría para formar objetos como tú o yo, o las cosas que hacen interesante el universo. Sería un universo difuso, lleno de radiación, pero muy aburrido. Si descubriésemos cómo apareció la masa en el primer segundo, descubriríamos el origen de la vida. Mientras los científicos no descubran qué confiere la masa a las partículas, el primer segundo seguirá siendo un enigma. Nuestro viaje casi ha acabado. Pero falta una pieza del puzzle que ha confundido durante décadas a los científicos. En 1964, en la Universidad de Edimburgo, el físico Peter Higgs propuso una teoría revolucionaria. Sugiere que un campo de fuerza invisible se extiende por el universo en el primer segundo, dando masa a las partículas. Se conoce como el campo de Higgs. Cuando las partículas se relacionan con él, adquieren masa. Por ejemplo, si empujamos un coche que se ha quedado sin gasolina en la carretera, puedo conseguir moverlo y que avance, pero si estuviéramos en el barro, pesaría mucho más. No podríamos empujar tanto, actuaría como si fuese más pesado. Pues bien, pensamos que las partículas tienen masa por una razón similar. Tenemos el campo de Higgs y algunas partículas que reaccionan ante él de manera menos violenta y son más fáciles de empujar, por lo que se comportan como si pesasen menos. Las partículas que reaccionan más violentamente son más difíciles de mover y actúan como si fuesen más pesadas. Como el barro, el campo de Higgs se pega a todo. Cuando las partículas entran en el campo, ganan masa. Cuanto más contacto tengan con el campo, más masa ganarán. Los científicos creen que al campo de Higgs le arrastran sus propias partículas. Los periodistas la llaman la partícula de Dios. Los científicos la llaman el bosón de Higgs. Creen que identificando esta partícula podrían descubrir cómo llegamos aquí. Las matemáticas son buenas, pero ningún acelerador de partículas ha sido lo bastante potente como para encontrar el bosón de Higgs, hasta ahora. En las profundidades del campo de Ginebra, en Suiza, se encuentra el experimento humano más caro. El gran colisionador de hadrones, o LHC. El acelerador de partículas más grande del mundo y la mayor oportunidad para encontrar el Higgs perdido. Tenemos que ver si la partícula Higgs existe realmente y por eso construimos aceleradores tan mastodónticos, para ver si podemos entender el mecanismo responsable de la existencia de todo lo que consideramos sólido y pesado actualmente en el universo. Ha costado 10.000 millones de dólares. Se ha tardado 14 años en construir y 7.000 científicos se han involucrado en su construcción. Este año se activa. A pequeña escala, requerirá condiciones que existieron por última vez hace 13.700 millones de años. Una explosión tan potente que recordará al propio Big Bang. Si funciona, científicos como David Evans podrían resolver el último misterio de la materia. Como traspasamos los límites de la ciencia, también tenemos que traspasar las fronteras de la tecnología. Es probablemente la máquina más grande del mundo y sin duda la máquina más compleja del mundo. A más de 91 metros bajo tierra, discurre un conducto circular de 26 kilómetros. Dentro, dos haces de protones más finos que un pelo humano se aceleran a casi la velocidad de la luz, 299.000 kilómetros por segundo. El LHC hará que las partículas choquen entre sí con una violencia nueve veces mayor que cualquier otro acelerador. 300 billones de protones volarán por el conducto en distintas direcciones y colisionarán en el corazón de cuatro inmensos detectores. Lawrence Krauss inspecciona uno de estos detectores, cada uno del tamaño de un edificio de cinco plantas. Estamos aquí en lo que se ha descrito acertadamente como una de las catedrales góticas del siglo XXI. Una gigantesca estructura compuesta por miles de toneladas de acero, más hierro que la Torre y FEM, y decenas de miles de kilómetros de cableado, todo ello diseñado por miles de físicos de cientos de países que hablan docenas de idiomas diferentes, con la precisión de quizá una millonésima parte de 2,54 centímetros. Todo para detectar lo que ocurre aquí dentro. El LHC utiliza cuatro de estos detectores gigantes a lo largo del conducto. El que esperan que encuentre el Higgs se llama Atlas. El Atlas ocupa la mitad de un campo de fútbol y pesa tanto como un submarino nuclear. Puede detectar mil millones de colisiones por segundo. Cuando los protones chocan, el impacto es tan titánico que en una fracción de segundo recreará la materia como era justo después del Big Bang. Una lluvia de partículas elementales como quarks. En alguno de los detritos esperan encontrar el escurridizo Higgs. Pero encontrar una partícula en esta tormenta es como encontrar una mota de oro en una playa. El Higgs es tan diminuto y tiene una vida tan corta que el detector no lo localizará directamente. Por eso, esperan capturar el rastro que deja gracias a las cámaras de más alta tecnología del mundo. Cuando vemos una estela en el cielo, observamos la columna de humo, pero ¿dónde está el avión? No lo vemos porque es demasiado pequeño. Lo mismo ocurre con los detectores. No pueden coger la partícula en sí, pero sí el rastro que deja esa partícula subatómica. Y observando el rastro, podemos determinar de qué tipo era y lo rápido que se movía. El LHC nos proporcionará más información que cualquier otro instrumento del planeta. En un solo segundo, la cantidad de información que sale de las colisiones en el LHC y que manejarán estos detectores será mayor que la información contenida en todas las bibliotecas de todos los países del mundo. Esa información puede contener el secreto de la masa, la pieza que nos falta por conocer del primer segundo del universo y la puerta de acceso a la ciencia del futuro. Para procesar toda esta información, el LHC utiliza la mayor red de superordenadores del mundo. Aún así, la investigación podría tardar años, pero la espera merece la pena. Este experimento podría desenmarañar finalmente la simple verdad de la base de nuestra existencia. Es una posibilidad que entusiasma a científicos de todo el mundo. Todavía no sabemos lo que conseguiremos con el LHC. Tenemos grandes expectativas de llegar a una mayor energía, menores magnitudes que nunca antes. Lo que conoceremos con el LHC cambiará nuestra idea del primer segundo del Big Bang. En la sala de control del LHC, el mayor experimento de la historia de la ciencia comienza la cuenta atrás. El acelerador se comprueba, se sella y se enfría a temperaturas más bajas que las del espacio exterior. El LHC se ha diseñado, se ha construido y ahora las pruebas finales para ponerla en funcionamiento se están llevando a cabo aquí mismo, en este momento. Esta máquina podría dar respuesta a uno de los mayores misterios de la vida. Es como estar presente en la creación. Si tiene éxito, el LHC podría conducir a una nueva era en la ciencia. Si fracasa en su búsqueda del Higgs y no desvela cómo la materia consigue la masa, dejará un hueco en el misterio del primer segundo. Tendrán que escribirse nuevas teorías y construirse experimentos más poderosos. Yo soy realista. Sé que quizá no encontremos nada. Eso podría provocar una crisis en la física. La física podría quedarse estancada si de repente todas nuestras máquinas no son lo bastante poderosas como para avanzar hacia el siguiente acto, la próxima escena en la nueva fase de la materia y la energía. Una cosa sí que saben. El LHC acercará el Big Bang a los científicos más que nunca. Retrocederá 13.700 millones de años hasta el primer segundo del universo. El segundo más importante. El reloj cósmico llega a su último instante de tiempo de Planck. El universo tiene un segundo completo de edad. Unas mil veces el tamaño de nuestro sistema solar y está inundado de partículas de materia, el componente básico de todo lo que nos rodea. El universo está lo suficientemente frío para que en el mar de Quarks estos se agrupen de tres en tres, formando protones y neutrones. En la saga del universo, su primer capítulo determina el curso de la historia. En los próximos minutos, el universo se enfría lo suficiente como para que los protones y neutrones formen los primeros núcleos atómicos. 300.000 años después, aparece el primer átomo. En cientos de millones de años, la materia se acumula para formar las primeras estrellas. Y en miles de millones de años, galaxias como la Vía Láctea. Más de 9.000 millones de años después del Big Bang, nace la Tierra. Un Big Bang. Un solo segundo. La génesis de todo. Para cuando acaba el primer segundo, el resto de la historia cósmica ya está escrito, incluido en última instancia el futuro del universo. Más de 12.000 millones de años después del Big Bang, evolucionan los humanos. Una especie con la capacidad intelectual de preguntarse ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Y de qué está compuesto el universo? Este año, la ciencia está más cerca que nunca de descubrir la respuesta. Y el secreto yace en el primer segundo épico. Provocando un pequeño desequilibrio entre la materia y la antimateria. Este pequeño desequilibrio acabó permitiendo a la materia aplastar a la antimateria. Sea cual sea la verdad, algo ocurrió justo después del Big Bang que inclinó la balanza a favor de la materia. La batalla terminó en ese punto. Y lo que quedó fue una pequeña cantidad de materia que generó el universo en el que vivimos. Se ha decidido el ganador de la batalla entre la materia y la antimateria. Y las ligeras ondas de temperatura que se extienden por el universo implican que durante los siguientes mil millones de años, la gravedad unió grupos de materia para formar las galaxias. Pero sigue habiendo un misterio. Y grande. Sabemos cómo se formaron los componentes elementales de la materia, pero no sabemos lo que concede fundamento a todo en la materia. Pero no por eso existe el universo. Si hubiese ocurrido, viviríamos en un universo de radiación pura, pero no viviríamos en él porque no estaríamos aquí. Solo habría radiación. El caso es que el universo está lleno de materia. ¿Cómo venció a la antimateria? Es uno de los grandes misterios de la ciencia. Una teoría es que la antimateria es menos estable y se deteriora más rápidamente. Nos encontraríamos en medio de una batalla cósmica entre los dos bandos, en medio del fuego cruzado, por decirlo así. Al estar todas las partículas en un estado líquido súper denso, la materia y la antimateria se encuentran rápidamente y se destruyen entre ellas. ¿Cómo se generó un número equitativo y cada partícula de materia que choca con su antimateria es aniquilada? Toda la materia quedaría destruida nada más ser creada. Toda la materia acabaría encontrando la antimateria y se habrían aniquilado produciendo radiación. Eso significa que somos los restos de la batalla, somos los detritos, lo que quedó cuando todo lo demás estaba acabado. Los detritos formaron todo lo que hay a nuestro alrededor, desde el suelo que pisamos hasta la galaxia más lejana. Cuando el reloj cósmico se acerca al final del primer segundo, las cuatro fuerzas de la naturaleza se han desgajado de la superfuerza única.